Continuamos en Noticias de Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón recordándoles que esta es la unión de los grandes, Generación News y iHeart Media se unen, escuchan nuestras noticias a través de la aplicación de iHeart Radio, descarga la aplicación del grupo de radio más grande en Estados Unidos y escucha nuestras noticias y nuestros análisis, iHeart Media y Noticias de Generación News informando a la comunidad hispana. Carlos, vamos, vamos, la gente. Tengo una pregunta. Ajá, ajá. ¿Cómo se escribe iHeart? Es como la i y heart de corazón. Es como. iHeart. Ajá, es como i, como yo. iLatina. iLatina y heart de corazón. No, 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 espérate. Es como yo es y. No, 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 pero me refiero en inglés. Es como iLatina. iLatina, i con el puntito arriba. Exacto. Y la h, o sea, e, a, r, t, iHeart es una compañía muy prestigiosa, muy grande y de, y, y pues, eh, gracias de verdad. También, eh, por, por, por nuestros podcast que ya se están escuchando. Agradezco, Carlos, porque tener los podcast de noticias en una compañía como esa no es fácil. De hecho, yo le doy las gracias a Dios, grandemente, porque a amigos que tengo ahí dentro les pedí que me ayudaran, pero no pudieron ayudarme a, desde hace años, a poner las noticias allí. Y un día me dio con, con hacerlo yo. Así dije, eh, ¿qué pierdo? Déjame llamar a las oficinas centrales. Y, y pues presentamos nuestras noticias. Y eso, cuando nosotros presentamos las noticias, van a un comité que analiza nuestro contenido. Y ellos deciden si nuestro contenido tiene los estándares de calidad para estar ahí. La mayoría del contenido que está ahí son precisamente estos análisis que nosotros hacemos diariamente. Carlos Chardón y este servidor. El que ellos lo hayan aceptado, pues, es una, es algo, un honor para nosotros el que ellos hayan dicho que este contenido vale la pena. Que esté dentro de la aplicación de iHeartMedia y, pues, pues, así que le doy las gracias a esa compañía por, por confiar en nosotros. Así que, pues. Ay, 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 como soy maestro. Ajá. Hay una diferencia entre español y inglés en la pronunciación. ¿Y cómo, cómo, de las palabras? ¿Cómo sería? Te voy a decir, te voy a decir cuál es. En inglés se pronuncia el final, la letra última, hay que pronunciarla. Y adentro, por ejemplo, H-E-A-R-T, se pronuncia fart, como si la E no existiera. ¿Te das cuenta? Y la H como una J. Correcto, pero lo importante de esto es la T al final. Heart. La última palabra, la última letra de toda oración, hay que pronunciarla en inglés. En español, tú puedes decir, por ejemplo, corazón, y la N, desaparece. Pero todas las letras antes de esas hay que pronunciarlas. Y en inglés, en heart, la E no se pronuncia. Esa es la diferencia. En español tú te puedes comer, tú puedes decir Madrid. Sí, y la gente lo entiende. Ahí no, ahí tienes que decir, no puedes decir I heart, sino I heart. I heart. Porque si no, I heart es I-H-A-R. Y es I heart, entonces o H-A-R-T o H-A-R-T. Pero no hay un inglés puertorriqueño, tú sabes que a veces yo digo normal y no. No, 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 te voy a decir lo que pasa es que es natural y lo hace todo el mundo. Todo el mundo que viene del español tiende a cometer ese error. Es la pronunciación del inglés con el deje español. Sí. Del idioma español. No puertorriqueño, sino del idioma español. Sí, o sea que ya sabes, es como, no, y es bueno porque. Te lo digo a la gente que me escucha, de que es bien importante la última letra de cada palabra en inglés. Yo tenía un cliente que se llamaba Capital Health y yo pronunciaba el anuncio y decía Capital Health, Capital Health. Y un día el cliente me dijo, no, no, no es Health, es Health. Y yo, oh, y tú ves que tienes que hacer como con la lengua para mencionar la TH al final de salud, Health. Sí, porque tú estabas, tú lo que estabas diciendo, la palabra no era Health. Tú estabas diciendo Health y el es infierno. Por razón la gente no compraba el seguro médico. Imagínate. El seguro médico del diablo. Bueno, Carlos, lo que no sabemos si es un infierno es lo que está pasando en Puerto Rico. Carlos, aquí en Estados Unidos continentales, en los estados, ¿vale? Estado de la Florida, porque en Puerto Rico, como ustedes saben, también es Estados Unidos, porque es un territorio americano, la noticia ha llegado a todas las esferas, incluso Omar Marrero, uno de los portavoces de Puerto Rico en Washington, ha tenido que hasta contestar preguntas, porque la imagen que hay es de que se están robando el dinero y que en el gobierno de Puerto Rico lo que es una corrupción rampante. Esa es la imagen. Eso es lo que algunas personas ven desde aquí. Personas que no son puertorriqueños me han dicho, bueno, el problema de Puerto Rico es la corrupción que se roban. O sea, ha logrado calar ese mensaje y yo, pero yo no sé, verdaderamente de alguien que está dentro de Puerto Rico como tú, ¿qué es lo que está pasando allí dentro? Bueno, yo te puedo decir que cuando yo vine de Venezuela a Puerto Rico, en los años 50, que yo era un teenager, la expresión que teníamos nosotros, los que veníamos de fuera, era, qué bueno estar en un país donde no hay corrupción. Refiriéndose a Puerto Rico. Correcto. Eso ya no se puede decir. Sí, la impresión es que a todo el mundo lo quieren engañar. Ok. Ahora te voy a decir otro de los problemas que hay. La financiación de los partidos políticos. Y es la tragedia de un soletario de educación que lo presionaban del partido para que le pidiera a los a los que tienen contratistas dinero para el partido. El partido no fue el filtrato. Que es el mismo partido que está en el poder. Correcto. Y este secretario de educación encontró a veces tenía en cash porque ese dinero se pasaba en cash 100 mil, 200 mil dólares en la oficina que le entregaron. Y cuando esto se da ¿Quién sabía de que la compañía le había dado dinero? Le había dado 100 mil dólares. ¿Quién sabía que solamente el presidente de Iyaya o el de Iyaya que le había dado el dinero lo sabía? Por consiguiente cuando él le entregaba a a quien sea al partido al partido cuando le entregaba al partido cuando le entregaba al partido 80 mil el partido no sabía que Iyaya había dado 100. Esta es una de las tragedias. ¿Qué es lo que pasa? Eso se hace a muchos niveles porque yo te puedo decir por años de años de años que los directores regionales del departamento de educación eran jeques políticos que recaudaban dinero y recaudaban dinero cuando yo llegué allí la primera vez. Y se me presentó un día los directores regionales y me dicen ¿cuándo le vamos a hacer la entrega de lo que recaudamos? Y le digo ¿qué recaudamos usted? Ah no, es que nosotros entre los miembros del partido no progresista le solicitamos dinero para el partido y yo le decía a preguntarte eso yo no les he dicho eso a ustedes y me dicen no, 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 no si esto se está haciendo es más y nosotros lo hacíamos hasta para los populares y los directores todo el mundo lo sabe y le digo yo pues mira y esto es una cosa de ustedes ustedes van buscan una persona aquí a quien se lo van a entregar tiene que haber dos personas aquí que lo cuenten y usted va a seguir con esto y se pone lo pone un sollo sobrecerrado y se busca una ¿cómo se llama esto? una una caja donde le puedan meter pero a mí no me dan ni un solo centavo oye ¿tú sabes cuánto me habían traído? ¿cuánto? 30 mil dólares en un mes ¿tú sabes cuál era mi sueldo de secretario? ¿cuánto en un mes? era 34 mil al año no carlos ray ¿por qué tú crees que cuando vienen y me dicen aquí tenemos 30 mil dólares yo creí que me iba a morir mi primera impresión fue déjame votarlos de aquí y después yo llamo a uno de ellos y le digo yo mira ustedes tienen que paralizar esto yo no voy a permitirlo y me dicen miren nosotros lo vamos a hacer de todas maneras porque el partido nos lo van a pedir y me dice y de todas maneras quiero decirle que no todo el dinero que yo recaudo se lo doy al partido porque yo tengo candidato a quien yo tengo que ayudar 40 años o sea se da Carlos ese y parece que ese es el problema en el que está en este momento Puerto Rico pero es una pena Carlos aunque pasen todos los partidos es una pena que el partido estadista es el que más el que más perjudicado se vea en esto es como el partido que más lo hace o que menos lo disimula yo no sé yo no sé la corrupción en Puerto Rico de la misma manera te voy a decir que la primera vez que yo tuve gobierno en Puerto Rico yo presidí una corporación pública creo que se lo mencioné a ustedes y cuando yo veo la subasta para uno equipo de baño decían la marca y yo llamo y yo te digo ¿cómo te van a poner marca? eso está formido por ley específicamente ah no si eso se ha hecho así siempre y le digo ¿y quién se la lleva? siempre la misma persona porque él es el único representante de esa marca y le digo yo esto sucedió a los tres meses de yo haber llegado al gobierno de Puerto Rico con ayuda de don Luis Ferrer Carlos a mí una vez de alguna manera en esa misma corporación mira lo que me pasa me traen el presupuesto de una para subastar un edificio que ellos hacen y yo creo que el presupuesto de subasta decía 30% para situaciones imprevistas 30% para imprevistos estamos construyendo un edificio no puede haber 30% de imprevistos si ahí es que hacen los cambios de orden y eso se me echan a reír no, no existe otra posada imprevistos es a quien hay que robarle la mano si, si la otra manera era se subastó por 2 millones de dólares se lo llevó el más bajo que era 2 millones de dólares pero en realidad el edificio costaba 2 millones 300 mil pero cómo iba a ser posible que se lo diera a uno y cómo lo iba a hacer ah ahí venía lo que tú acabas de decir cambio de orden se cambiaba entonces emitía un cambio de orden el cual no tenía que ir a subasta y oye ni el jefe de la agencia se enteraba el jefe de la agencia sí el presidente de un periodista ni se enteraba eso era la posición del jefe de la agencia mira una vez yo recuerdo Carlos que tenía que comprar un equipo verdad había que comprar un equipo porque estaba dañado no voy a decir exactamente qué equipo porque se sabría qué exactamente y y de momento dicen el equipo hay que comprarlo de esta marca porque tiene que ser compatible con los demás equipos recuerdo que lo que era costaba 1.2 cuando yo tomé la decisión que no iba a ser ese equipo y que la la subasta se iba a abrir al mejor postor el el mismo equipo bajó a 800 mil dólares 400 mil dólares menos una tercera parte o sea entonces ahí que es más o menos lo que se está diciendo ahí uno de momento se escandalizó y uno decía dios mío claro a esto súmale otras cosas porque también también yo me escandalicé cuando llegué y me encontré que un disco que uno compraba en Best Buy que costaba 25 centavos no se le podía comprar a Best Buy había que comprárselo a alguien del registro del licitador que vendía el mismo equipo que costaba 25 centavos lo vendía por 3 dólares entonces ahí es que uno dice oye ahí es que se pierde el dinero del gobierno y claro se lo roban yo voy a decir otra cosa más sofisticada es toda esta tú vas a una subasta a vender computadoras a vender computadoras y tú vas con tu precio de momento la subasta tú entregas internamente abres los pliegos y se cancela la subasta ¿por qué? porque este es un mecanismo de tú averiguar quién es el postor más bajo para entonces cuando se abra la subasta otra vez tú vas entonces a ofrecer el producto más bajo que el que había sido más bajo en la subasta hay un caso ahora mismo en la corte se dé al sobre sí bueno vamos a ver en qué termina todo esto ahora sí que tenemos que ya despedirnos leemos una noticia que dice la agencia la agencia acreditadora de Middle State Commission on Higher Education sacó a los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico de la aprobatoria y les otorgó la acreditación completa tras dos años de incertidumbre por la estabilidad financiera de la institución la Middle State tomó la decisión en su reunión de junio luego de que en abril decidió poner en probatoria durante un año a las 11 unidades en el caso de la Universidad de Puerto Rico la comisión reconoce que el trabajo realizado por cada una de las unidades con el apoyo del sistema de la UPR la comisión entiende que aunque las unidades actualmente están en cumplimiento esto no es el final sino el principio las unidades en conjunto con la administración universitaria necesitan manejar su estabilidad de cara al futuro expresó la jefa de la comisión Margaret Matt Menamin así que una parece que buena noticia Carlos para la Universidad de Puerto Rico y en otra ocasión vamos a hablar de entonces gerrymandering y cómo tú robas entonces escaños en Estados Unidos escaños para el Congreso Uy eso interesante interesante la Corte Suprema acaba de avalar el proceso diciendo esa no es nuestra función el entrar en lo que hacen los estados otras palabras los estados pueden organizar los distritos de manera de que no salga ningún hispano electo y eso lo permite la Corte Suprema ok o sea que no hay minoría allí eso es completamente o de otra manera en dos distritos que tú tienes en ambos la mayoría son hispanos tú los consolida pones uno donde casi todos son hispanos y en el otro le bajas cambiando los límites en el distrito el otro distrito le bajas al 20 el 30% los hispanos así que en vez de tener dos representantes hispanos o dos representantes afroamericanos tienen uno nada más eso se llama gerrymandering y la Corte Suprema lo avaló lo acaba de avalar ok bueno vamos el lunes a analizar esta noticia entonces como los hay gracias gracias Carlos claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí a través de noticias generación news en diferentes plataformas iHeart Radio ahí estamos con ustedes gracias